Este domingo en Albacete Balompié recibió en el Carlos Benmonte al último rival directo por los play-offs de la temporada. El Rayo Vallecano B llegaba al estadio albaceteño con ganas de conseguir los tres puntos y cuando tan solo habían transcurrido 10 minutos desde el inicio del encuentro llegó su primer gol. Su primer gol pero también el último. Los visitantes conseguían adelantarse en el marcador aunque después vendrían varios intentos por conseguir el empate por parte de Belalba y a punto estuvieron de lograrlo en esta ocasión de Adrián o en esta otra tan solo unos minutos después. Y al final por fin llegó el empate, tan solo un minuto antes de que el árbitro pitara al final de la primera parte una gran jugada de Tete por la banda derecha viguera que se estrenaba en Albacete Balompié que Rocha supo aprovechar con acierto daba el 1-1 a los manchegos. Con el descanso hubo un antes y un después porque en la segunda parte se vio un partido totalmente distinto al de la primera. Salió un Alba más ordenado y con las cosas más claras que no dejó de crear oportunidades. En el minuto 53 el Alba se quedó con un jugador menos. Joan Castillo era expulsado tras realizar una falta en el centro del campo por lo que Gómez tuvo que reestructurar parte del equipo con la entrada de Santa María por Viguera. Pero a pesar de ser inferior en el número de jugadores el Alba seguía siendo mejor y fue capaz de ofrecer una gran segunda parte. Y fue en el minuto 75 cuando por un penalti de Jaime el Albacete consiguió adelantarse en el marcador por obra de calle que transformó la pena máxima. En tan solo dos minutos Sergio Molina que había entrado en el minuto 81 por calle fue capaz de crear esta ocasión de peligro que acabó en córner y que de ahí el mismo en un fallo de la defensa visitante transformó en el tercer punto para el Alba. El Alba volvió así a los puestos de ascenso tras la derrota del Oviedo y el empate del Lugo.